La verdad sí varía, realmente hay meses que sí es muy bajo los pacientes que vienen a atenderse, obviamente nada más estamos, o se viene cuando viene alguna emergencia de que tienen algún dolor o algo, pero sí, la verdad sí afecta porque ha bajado mucho los pacientes que vienen. Bueno, claro, también no nos podemos recordar porque de repente sí, pues sí vienen pacientes. Tenemos varias estadísticas que aquí sacamos, ¿verdad? Por decir, cuando empezó la pandemia en marzo, ahí lo que fue marzo, abril y mayo sí bajó hasta el 50%, totalmente, porque obviamente cuando empezó todo esto ya era el miedo de todos los pacientes, tanto miedo al paciente, al turismo y miedo por parte de nosotros también, ¿verdad? O sea, y después de esto se empezó a reactivar un poquito, o sea, la verdad sí empezaron a venir pacientes, pero es por lo mismo que te digo, alguna emergencia que necesitaban venir. Yo soy especialista en ortodoncia, entonces mis pacientes pues obviamente ya empezaron a venir porque se les calaba el alombrito, esto y lo otro, y como que los obligó a venir eso, entonces la verdad sí se reactivó un poco más en este tiempo. La verdad sí, o sea, si ustedes dan una vuelta, que de hecho que todo mundo viene aquí, todo el comercio que hay aquí es dental, porque sí es algo que buscan mucho por la cuestión económica, ¿verdad? Allá es algo que se eleva demasiado.